Corporaciones de seguridad, protección y rescate de municipios fronterizos de la región del Soconusco se sumaron a la homologación del número de emergencia 911 que a partir de este lunes entró en funciones. A través de estos dígitos ahora se enlazarán las llamadas de emergencias a las corporaciones correspondientes para dar respuesta inmediata a la población que así lo necesite. La homologación a un solo número que es el 911 para hacer los diversos reportes de accidentes, de emergencias y así mismo dar recurso también a los otros tipos de eventos o llamadas que las otras nomenclaturas o numeraciones a momento de marcar las recibían. A través de carteles, espectaculares, follatería y medios de comunicación se informó con anticipación a los habitantes de la región sobre el cambio de número y la importancia de tenerlo siempre presente. Para que no cause confusión a la población, tanta numerología o nomenclatura para hacer una llamada de emergencia, llámese la que sea, entonces se homologa 911. Esa llamada la recibe C4, que es nuestra central que administra la emergencia. Ellos dicen le toca a policía, le toca a bomberos, le toca a protección civil por Roca y las demás. En Tapachula se encuentran preparados para atender las llamadas de emergencia que se reciban al 911, pero se pide a la población hacer uso responsable de este número y evitar las llamadas falsas. Con información de Rafael Gómez, 10 Noticias.